Una parte interesantísima de las más interesantes de la revolución bolivariana ahora mismo que estas valiosas mujeres le van a explicar qué es un CLAP. Bueno, buenas, bienvenidos a mi patria, Venezuela, a la patria de Bolívar, de Chávez y de Maduro. De todos ustedes, bienvenidos. Gracias. 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 No hay una salida aquí. No hay una salida aquí. No hay una salida aquí. El pueblo es el que está con el gobierno. El pueblo es el que está dando la cara. Pues entonces hubo que implementar esto y a raíz de eso pues surgieron estos comités gracias a Dios ya en todo el país. No se puede decir nosotros no tenemos hambruna como se dice en otros pueblos. Nosotros no estamos pasando trabajo no es nada crítico porque si nosotros le damos a otro país es porque estamos en la posibilidad de hacerlo porque el presidente no le va a quitar la comida a su pueblo para donarla. ¿Qué da? ¿Qué da? Porque mentira de 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 es porque ningún presidente mata de hambre a su pueblo para quedar bien en el exterior. No. Entonces aquí comenzó la distribución de alimentos. Nosotros comenzamos. Bueno vino el clavo. Bueno vamos a ver cómo es esto. ¿Cómo se come esto? ¿Ves? Enfrentar esta comunidad que que son diferentes caracteres. Todo el mundo no está con la revolución. Porque en todas partes hay el contra y el a la favor. Y entonces bueno nosotros dijimos pues vamos a intentarlo. Vamos a ayudar al presidente porque si no lo ayudamos nosotros aquí. Nadie. Como es de saberse que dentro de las instituciones también están inquistadas esta gente. Ellos no se han ido. Ellos siguen cada uno puesto en el sitio que ellos pueden mover y tratar de golpear esta revolución. Pero no. El pueblo es sabio. Y Chávez nos enseñó, nos dio esa enseñanza de crecernos en las adversidades. Y a la vista está de que tenemos ya tres años aproximadamente con estos comités. Y gracias a Dios y a las enseñanzas que nos dio nuestro comandante hemos podido abarcar en su mayoría todos los sectores. En el último rincón de Venezuela allí están los comités locales de Venezuela. O sea es por ello que por lo menos nosotros acá tenemos seis CLAP dentro de la comuna. Y tenemos un aproximado en estos CLAP de mil seiscientas treinta o algo de familiares. Cubrimos la población. La cubrimos. Claro, hay unas cosas que nos pueden fallar. Pero nosotros de alguna manera la buscamos. La localizamos. Resolvimos. Es por eso que les digo que ustedes, bueno, me imagino que se van a llevar una experiencia hermosa. Hermosa porque ver un pueblo como nos tienen tildado, pasando hambre, matándonos unos con otros y todo eso. Aquí no se ve. Aquí es amor. El presidente Hugo Chávez nos enseñó eso. Amor, sentido de pertenencia. El que no tiene sentido de pertenencia en su patria está fracasado. Pero nosotros hemos luchado. Y a la vista está lo que se dio en las fronteras este último fin de semana. Un pueblo que esté pasando trabajo, que esté desasistido, hubiera salido en bandadas a sacar a ese presidente que ellos tifran de mal. Pero no. Nosotros salimos a protegerlo hasta con la vida. Hasta con la vida, porque esta es nuestra patria. Entonces, es que salimos a protegerlo. Con la vida. Que salimos a protegerlo. Que salimos a protegerlo. Cuando quieran. Como quieran. Y seguiremos compartiendo, en las buenas y en las malas. Pero, esta es la patria de Bolívar, Chávez y Malo. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Qué tipo de alimento viene para las familias en estas bolsas? Y dos, ¿es gratis, es gratuito o las familias tienen que pagar algo por esas bolsas? No, los alimentos que vienen en el sugerido son harina, arroz, carahota, pasta, aceite, leche, azúcar, lentejas. Eso es lo que viene dentro del sugerido. Nosotros tenemos dos tipos de distribución, una por mercal y una por fundeca. Que fundeca son las cajas que vienen del exterior. Y mercal mayormente es comida nacional. Entonces, aparte de los sugeridos, siempre nos están llegando. Por ejemplo, esta semana nos llegó la carne, el pollo, huevos. Eso no es tan frecuente porque ya eso es un poquito más costoso para el país. No es gratis, pero es un 100 bolívares cuesta el sugerido que trae todo eso. Eso no cuesta ni la bolsa de plástico que la construyó. Una chupeta. Entonces, eso es como que, bueno, ustedes se podrán imaginar. 100 bolívares cuesta, más cuesta el transporte para traerlo del centro de acopio hasta acá. Y eso es lo que trae y ese es el precio. ¿Y esa bolsa viene en cuál periodo? Una vez por mes la estamos recibiendo hasta ahora. El presidente tiene la meta, bueno, de traerla cada 15 días y la vamos a cumplir. Porque para eso se están haciendo los saneamientos de los clavos. Ustedes saben que siempre hay de bueno y de mal. Entonces, bueno, hacer el saneamiento de los clavos por medio del Estado Mayor. Y entonces, para que los sugeridos lleguen a todas las personas cada 15 días. Esa es la gran meta de nuestro presidente. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Buenas, bienvenido a todos a mi país, Venezuela. No me quería quedar con esto por dentro porque yo quiero que a través de ustedes le griten al mundo que aquí en Venezuela no está pasando lo que ellos dicen. Aquí no hay ninguna desgracia, no nos estamos matando ninguno con otro ni nada por el estilo. Pero tampoco queremos ninguna ayuda humanitaria disfrazada de caperucita roja, pero antes de un lobo. Y quiero que le griten al mundo que este es un pueblo armado, sí, pero con ideas y pasados. Este es un pueblo digno, pero jamás será vencido. Pero que también es un pueblo arrecho que va a defender todos sus derechos. Y se lo estoy hablando a los criollos. Y creo que le griten al mundo que Venezuela jamás, jamás se va a doblegar delante de los Estados Unidos ni delante de nadie, porque no somos patios para ser hermanos. Y como dijo el Che, y como dijo el Che, y nacido, que sepan los nacidos, los que están por nacer, que nacimos para ser vencidos, que nacimos para vencer, más no para ser vencidos. Eso lo dijo el Che, y así lo vamos a cumplir. Nosotros nacimos para vencer, no para ser vencidos por nadie. Porque somos los hijos de Bolívar y Chávez, por este hombre gigante, y que dejó esta pareja tan hermosa, este hombre que ha sacado el pecho por esta revolución. Y jamás volverán, jamás vamos a ser derrotados. Y si Guaidó quiere una silla, que la haga de cartón, porque la de Miraflores no la regla... ¡La lucha sigue, sigue! ¡La lucha sigue, sigue! Bueno, una silla que la haga de cartón. Otra pregunta. Una pregunta. Bueno, primero, felicitaciones por vuestro trabajo. Quería preguntarle, hemos estado en la parte de Chile, y yo he estado en Chichiriviche, y hemos visto que el CLAP, además de brindar este soporte alimenticio que es importante, también es como un gatillador, un espacio para que construyan otras actividades para lidiar con la guerra económica. Entonces, quería saber si además del tipo de trabajo que hacen por la Cristina, tienen otro tipo de articulación mediante el CLAP. Sí, sí, cómo no. Lo que pasa es que el CLAP viene siendo el que une a toda la comunidad, porque ya sabemos que la comunidad es muy variada, ¿verdad? Y hay chavistas, hay los que no son chavistas, hay los que no son ni chavistas ni del otro lado. Entonces, por medio de la comida, ¿verdad? Nosotros unimos a toda la comunidad. A los que son, a los que no son, ya no están en el medio. Entonces, tratamos de por esa fuerza que tenemos, ¿verdad? De, por ejemplo, el GAS. Nosotros tratamos de organizarnos para que cuando venga el GAS, eso lo hace el CLAP también. Vamos, organizamos a la gente en la cola. Una jornada de medicina. Bueno, por medio del CLAP, nosotros tenemos los censos de toda la comunidad, donde están los niños, donde están los enfermos, los mismos pálidos. Y por ese medio también, por el censo del CLAP, ayudamos a las personas que, en salud. Y cualquier actividad, como por ejemplo esta, que se va a hacer en la comunidad, en la comuna, a nivel parroquial, el CLAP es el centro para atraer a las personas. Porque nosotros tenemos mayormente la información de toda la comunidad, de todos los que viven ahí, de todos los que hay, el deporte, la salud, el textil, como habla él, el GAS, una cosa tan, que pareciera trivial, pero ahorita nosotros estamos en un pequeño conflicto con eso. Pero todo eso, el CLAP trata unir a la gente, porque nosotros le decimos a ellos, ahora mismo el domingo nosotros subimos a una asamblea, ¿verdad? para algunas posibilidades. Y yo le decía a las personas, que nosotros somos una comunidad, tú eres escuálida, yo soy chavista, madurista, de las, bueno, de las más férreas, pero nosotros vivimos en esta comunidad, y todos tenemos que hacer de todo para vivir bien, para no maltratarnos. Tú tienes tus ideales, yo te los respeto, yo tengo los míos y tú me los respetas. Pero tenemos que hacer un ambiente bueno para todos, así seamos o no seamos. Entonces, el CLAP es una maravillosa idea de nuestro comandante Maduro, porque eso ha logrado que por medio del alimento, ¿verdad?, se puedan unir muchos factores en la comunidad y podamos nosotros brindar la ayuda y que la comunidad se comunique también de igual manera con nosotros. Entonces, si está la razón. Muy bueno. Fíjense, para explicar un poco, el CLAP es una especie de comité donde se integran, tiene pues un organigrama. Cuando ella habla de las líderes o las lideresas, se quiere ver repartiendo. Eso es un dulce nacional, criollo. Se llama Catalina o buca. Paredonia Catalina. Paredonia Catalina. Buca o más. Mi. 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 Como un pan.